documental pesca salvos nocturnos en invierno si quieres disfrutar de una jornada de pesca sin más y aprender nudos en carnes de cebos y delitarte con numerosas capturas dale al play tú le das al play hola amigos llegamos al sitio indicado montamos los pinchos preparamos las cañas montamos los carretes preparamos los cebos lanzamos y a esperar un saludo y a esperar las picadas o la gran picada y mientras tanto vamos a presentaros los montajes que llevamos y los cebos que hemos traído aquí que hemos comprado en la tienda land cebos vivos y muertos estos son los cebos muertos y congelados y aquí llevamos los cebos vivos tienda land mira si hemos cogido bolsas así la llenamos de pescado vamos a guardarlas llevamos para la pesca nocturna de esta noche llevamos tita baby coreano de elche mirar que coreano pan casi nada tomar mira esto canelita canelita cebos delche para pescar coreano rojo más coreano ahí está mira como anzolar el coreano ti 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 y aquí mirar que americano esto es una pasada mirar el americano ya veréis a ver mirar fresco vivo y la mía mirar cita de palabra congelada esta la utilizaremos de aquí a un par de horas porque ahora de momento mirar y sardina sardina para el niño y la niña aquí está cuál va a ser el primero vamos a buscar uno pequeñito para probar el terreno a ver vamos a hacer un americano que no sea muy grande a ver este este va a ser el primero que vamos a poner pesca nocturna vamos a probar el anzuelo dorado que tanto picaban en la antaña y como se tira ¡Gracias! También encelamos sardina para coger algo grande Bueno, uno que me preguntó que se le resbalaba esto, pues voy a probar a ver si se resbala para que veáis Una vuelta, otra 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 vuelta El hilico por aquí, y ahora nuestro anzuelo del 1 que tenemos aquí, mirad que anzuelo más chulo Con la paleta, queremos que se nos quede la paleta hacia atrás Lo metemos por aquí Y ahora Estiramos Un tirón fuerte Y ahora utilizamos Esto aquí Y aquí Mirad la tita como ha quedado con su muerte atrás del anzuelo Y mirad que viva está como se retorce Bueno y mirad, vamos a cargar el plomo para así ver hasta dónde lanzamos y también a ver si hace algo de atrayente Lo cargamos con la linterna, con una linterna de luz azul sería mejor, pero vamos a probar esto Vale, ya lo tenemos cargado bastante Como podéis ver, todo os juro Adiós, y de pronto nos vemos Y ya lo tenemos Adiós, y ya lo tenemos Y ya lo tenemos Y ya lo tenemos Y ya lo tenemos Bueno amigos, y con estas imágenes tan preciosas de la luna, se produjo la primera picada de la noche. Vale, ahí lo tengo. ¿Me pone? Vamos ahorita. ¿Me pone? ¿Me pone? ¿Me pone? ¿Me pone? ¿Me pone? La primera captura de la noche se produce con fluorocarbono Asari del número 1. En otra caña tenemos un Mustang y los que más me gustan a mí que dicen que no, que es mejor el Asari o Pinar, Kabagatsu o Asari, Mustang o Vertis. Sigue transcurriendo la noche y se producen más capturas. Ahora un Pagre. Pero como no ha llegado a la talla, lo devolvimos al barrio. A la tercera captura de la noche. Mirad qué color es. Esto es un Pagre de mejor tamaño. Y continuamos con numerosas capturas. Incluso unos pescadores que había a nuestro lado cogieron una corvina rubia. Algo que no se suele ver mucho. Bueno ya recogiendo que nos vamos a pegarnos un almuerzo. Espero que os haya gustado este pequeño documental de un día de pesca por la noche. Sobre todo que era en enero y hacía frío y las capturas no suelen ser muy abundantes. Y nada, como siempre, tú le das al Play. Pues si no le das al Play, dale al Play. Surcasting Play y dale al Play.